Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video, yo soy el señor YouTube Bueno, en este video les voy a enseñar, igual que en la vez pasada Cómo subir archivos, pero ahora a Mediafire Mediafire es igual una página de descarga Así que nada, hacemos el mismo procedimiento Del de la vez pasada, donde aquí vamos a convertir esto a un archivo comprimido Para eso necesitamos el RAR, si tú no tienes el RAR Bueno, te voy a dejar el video anterior en la tarjeta de arriba Para que puedas verlo, y ahí hay un enlace donde puedes descargar el RAR Según a tus funciones de tu computadora Vamos a darle clic derecho aquí, y le vamos a dar en añadir el archivo Nos aparece esta ventana, le damos en aceptar Y aquí nos aparece este documento, es este de aquí Pero nos aparece como documento copia ¿Vale? Ahora vamos a entrar a Google Ok, vamos a entrar aquí a Mediafire A Mediafire Aquí Ah no, esto es para descargarlo Perdón, era un culpo en eso Tenemos que entrar A Mediafire A la A la página oficial de Mediafire Ok, esta es la página oficial de Mediafire La vamos a traducir Para que obviamente podamos verlo en español ¿Vale? Dice intercambio de archivos y almacenamiento simplificado Te tienes que crear una cuenta ¿Vale? Y bueno Aquí obviamente Bueno, aquí te muestro unas especificaciones Es que voy a entrar ¿Vale? Aquí si no tienes una cuenta Te puedes registrar Pero yo le voy a dar en iniciar sesión Esto es mío Le voy a dar en iniciar con Facebook Listo Bueno, esta es mi cuenta Bueno, aquí Me está cargando Aquí yo tengo Estos documentos son todos los que yo he subido Todos los que yo pues he subido Todos los que yo tengo Etcétera Y aquí pues unas carpetas que te pone ¿Cómo subir? ¿Vale? Pues únicamente le vamos a dar aquí A este cuadrito que dice subir Ahí Ahí Le damos ahí Desde la computadora Podemos arrastrar el archivo O podemos picar de aquí A ver A ver, esperen Porque no me cae allá Bien, aquí en escritorio Vamos a poner lo que es el documento copia En abrir ¿Vale? Le vamos a dar en subir Y aquí esperamos Hasta que se complete todo Obviamente pues este es un archivo Que no No ha pesado tanto ¿Vale? Aquí dice aquí que ya se ha completado ¿Listo? Bueno Y vamos a buscar ese archivo Es aquí está Miren Aquí está el documento copia ¿Vale? Ahora ¿Cómo poder obtener el enlace de esto? Bueno Simple y sencillamente Damos Clic derecho Vamos a darle copiar link Abrimos una nueva ventana Damos clic derecho Pegamos Entramos Y aquí está La página Donde Podemos descargar el archivo Con Que pesa 426 Kilowise Pues nada ¿Vale? Debo aclarar una cosa Una cosa muy importante Si vas a subir archivos Muy pesados Como juegos ¿Vale? Porque Nada más Mediafile te permite subir A partir Creo que Nada más Te deja subir Creo que 2 o 3 gigas Nada más Si no es que un poco menos Si subes archivos más pesados Te va a tirar la descarga Te la va a detener Y no te va a dejar continuar Así que Yo les aconsejo pues Archivos muy Pequeños ¿Vale? Así que Nada Pues eso es todo Comenta si te gustó Dale like Compártelo Suscríbete Y activa La campanita Para que te lleguen Notificaciones De mis videos Yo soy el señor YouTube Nos vemos Hasta la próxima